Yo soy Redbox y como es tradición vamos con la última batalla heróica que hacía falta en el canal Que es creo que de las más complicadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Los 6 siniestros La más complicada de todo este capítulo Tenemos a mis 3 héroes Y se va Vamos a ver, aquí el más peligroso es el misterio Ya que se la pasa esquivándonos y nos hace que nos demos nuestros propios guamazos Pero como les digo mis héroes son demasiado poderosos Y lo matamos de un guamazo Pobre misterio Ya no hizo sus fechorías conmigo ¿Qué te pasa Dr. Octoputiano? Te voy a dar tus Bueno, tus golpecitos para que no se haga tan feo ¿Quién sigue? Kraven el cazador Vean, igual con un golpe O le aplicamos el doble ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? No, de una vez Maté a mi propio Bueno Hemos matado a mi Nos quedaremos dos contra uno Genial Así se va a poner esto más intenso Es lo malo de esta batalla rica Que Y como mis golpes son letales ¿Se imaginan? Un golpe que yo mismo me doy Bueno, ya Matamos a ese Cazador Ese hombre de arena anda loco Me encanta su masito ¿Cómo mata? Ah, ahora sí ya Vámonos a volar de aquí Somos dos contra tres ¿Por qué? Porque el otro yo mismo lo maté Ya que estos No hacen nada Pues hay que Ayudarles Uy Y aunque yo mismo me mato Aún así Este se cura, creo Ah, me esquivó Se me está complicando Porque le estoy haciendo dos contra Dos contra dos Bueno, este ya está medio muerto A ver, esquívame otra vez esta Esquívamelo otra vez Ah, no que no Maldito Y múdrete Ya Te salvaste de morir Maldito Bueno No quedaba de otra Estuvo interesante la batalla Me gustó, me gustó Que se me complicó Por andar matando A quien no debía Pero bueno Esta es la batalla Más complicada De Este capítulo Porque puede pasar Lo que me pasó A mí Tenía El liso de Arena Por eso Protegía A mis aliados Falta del débil También está El caballero luna Pero pues Fue una batalla Interesante Y vamos ahora Con el jefe de este Ya para terminar Todo el capítulo Con todos Sus Jefes Y mandar A entrenar Al Último Que me hacía falta A nivel 14 Bueno Aparte De los nuevos Que es Ni más Ni menos Que ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Aquí está El hombre Hormiga Me hacía falta Este a 14 Así que vamos a aprovechar Que me obligan A Tres Rondinas Y Que empiece esto Me gustó la batalla Heroica Dos contra tres La hice más complicada Entonces así ya Tuvo más Desafío ¿Qué hacemos contigo? Una patada voladora El Kogun Se nos pone loco Pero No importa ¿Quién será? ¿Quién será Mi Víctima? ¿Ya que eres Vulnerable a mí? Andeles Está bien ¿Quieres morir tú primero? Por mí No hay problema Interrumpimos a ese Ya que anda de moda Andan las interrupciones De moda Y este Aunque resiste a mí No se pudo resistir A morir Otra ronda Esta batalla Si está complicada Bueno Ni tanto Depende De quién uses De apoyo Yo tengo que Entrenar a mi Hormiguita Este no me gustó Mucho Que digamos Pero bueno Es parte De la colección Este juego Ya para mí Es más de colección Que De otra cosa ¿Qué hacemos contigo? Yo creo que vamos a A terminar rápido Con esto Ya para qué Pasemos a la siguiente Ronda Porque el hombro Hormiga No me conviene Mucho Lo usaremos Nada más Como trampolina Más o menos Si me están bajando Esta Órale Ya llegó el gordito Y sus ecuaces Creo que tenía que haber Curado a mi agente Ah Este yo Aquí se complicó Mucho Bueno Tres contra dos Otra vez No llegamos vivo Pero no importa Esto puede estar jugando Con estos tipos Vamos a darle un poco De hormiguitas Para que se pongan Interesante la cosa Y ahora sí El gordo Es el más peligroso Aquí Así que Todos contra ti Todos contra el gordo Pégale al gordo Pégale al gordo Pégale al gordo Muérete Gordo No que no Pensabas que ibas a sobrevivir Que no No contabas Mi hormiga Me la van a matar Como siempre Pero lo bueno De la hormiga Es que siempre Me ando enojando Porque me la matan Pero Pues la pobre revive No mira Ya me la mataron Y otra vez Estamos de vuelta ¿Qué tal? ¿Tú qué? No contabas Con mi astucia Ah no Ese es el chapulín Estamos con hormiga Vamos al Fandral Orale Que buen guamazo Vamos a darle Al ejecutor Ya de una vez Me gusta la hormiga Que da dos golpes Y Módrete Una batalla complicada Por culpa tuya Mi agente igual No lo curé Bueno No importa No importa El caso era Ya está listo Para entrenarlo Que era el motivo Por el cual la usé A ver si me dan Algo bueno Orales Un hacha bélica Pirata Causar Bioregulación Vacío oscuro Frío mortal Exposición O fuego del alma Se ve buena Se ve buena esta hachita Me gusta Me gusta ¿Cuánto hace De daño? Vamos a compararla Y mientras la comparo Pues Ya está entrenando Esta cosa Ya mañana La tendré En nivel nueve Mientras vamos A ver La comparación De mi hacha Que me dieron ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está No hace tanto daño Como la bélica Que tengo Pero Pues Hay dos Tres Nos vemos En la próxima La próxima ¡Gracias!